Bitcoin, wow, wow, Bitcoin. ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es profundo, eso es profundo. Y nadie podrá comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre del monstruo o el número de su nombre. O sea, estamos hablando de la bestia. Una persona compró una pizza personal por 50.000 Bitcoin y le llama la pizza más cara del mundo porque obviamente en aquel momento valía fracciones de centavos, pero hoy cada Bitcoin está sobre los 50.000 dólares. Imagínate, 50.000 por 50.000, haga la matemática. Son miles de millones de dólares. Yo me imagino que ese tipo todavía está arrancándose los pelos diciendo, ¿por qué me compré la pizza? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Estamos aquí en la casa. Sí, en la casa. Estamos aquí en el Cielos Abiertos YouTube channel. Sí, descafé. Descafé el podcast. Por favor, suscríbete a este canal. Suscríbete. Suscríbete a este canal. Tosh the bell. Tosh the bell, ¿eh? Click the bell Click the bell, subscribe Click the bell, push the subscribe button And what else? If you don't subscribe What's going to happen next? You are a corrupt and perverse Oh my god, in English If you don't understand Please put the captions Then you know You are corrupt and perverse Corrupt and perverse What did he say? What? Bueno, mi gente Ahora sí, vamos Bienvenido a bienvenido a hacerse los de otros podcasts Para aquellos que no conocen el idioma lingüístico Estamos aquí nuevamente en casa de César Alberto Suscríbete a este canal si no te has suscrito Para que recibas todas las notificaciones Palabra, administración Y sobre todo las cosas Conectarte con nuestro creador Y aprendemos aquí En el escape del podcast Para que te escapes De la Matrix Y de este sistema Que está corrupto y perverso Y solamente en él En él es solución Y en su palabra Y en este escape Escapas de pasillos abiertos Chanel Aquí con el joven Esteban Pero eso es otra profundidad Para otro día Mira, este Wow Dios mío Pero qué sé Too much information Hoy vamos a estar hablando Acerca de Bitcoin Wow So dramatic Bitcoin ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es el Bitcoin? ¿Qué es una criptomoneda? ¿Qué es eso? 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 Eso es profundo Eso es profundo Pero ¿Será eso? ¿Será con eso que nos persiguirá? ¿No podemos comprar leche? ¿Será? ¿O será en un futuro no muy lejano? No, pero es que ya eso está Mire, para los que no saben Vamos a estar hablando de Bitcoin ¿Y qué tiene que ver Bitcoin con el 666? Y la marca de la bestia El sello de la bestia Que nos habla Apocalipsis Un libro que se escribió en la isla de Pasmo Por el apóstol Juan El discípulo amado Donde literalmente lo desahuciaron ¿Cómo es cuando la gente la meten en una isla desierta? Lo destierran Lo desterraron Lo desterraron en isla de Pasmo Y allí tuvo una revelación ¿Por qué lo desterraron? Aquí te voy a hablar un poquito de Biblia Y es porque a él lo trataron de matar De torturar Lo metieron hasta en una olla con aceite ¿Verdad? Un aceite hirviendo ¿Verdad? Un aceite hirviendo Como un ácido Lo querían deshacer ¿Y nunca murió? Y no murió Porque Dios tiene un propósito con él Oye Escucha Escucha misterio Escucha eso Si para que aprenda Y dijeron Este tipo tiene que tener algo No vamos a meternos con él Porque sabemos que no vamos a matar Mejor lo dejaron morir Que se muera de hambre Ya en esa isla de Pasmo ¿Pero qué pasa? No se murió Bueno se Llegó a morir Pero lo que quiero Porque no somos todos mortales Humanoides en esta tierra Pero Dios le da una revelación De la apocalipsis De la más poderosa ¿Verdad? Una de las revelaciones Más importantes y poderosas Y que es el libro Más temido Porque la gente dice La apocalipsis Yo no puedo Mira Yo estaba recortando A la barbería Y un saludo a mi barbero Si está viendo esto En el colegio de la barbería Y un muchacho Estábamos hablando de esto Del evangelio Del fin de los tiempos Y un muchacho Que nunca había escuchado El evangelio Y allí se le predicó Y tiene mucha curiosidad Y entonces Él decía Wow Chacho Pero Chacho hermano Yo no me atrevo a leer El apocalipsis A las 12 de la noche Sí porque tenía miedo El apocalipsis El apocalipsis No hay que tener miedo Lo que pasa es que Tienen unos eventos Futuros Que muchos de ellos Han sido cumplidos Otros que estamos viendo Cumpliéndose Y otros que están Por cumplirse En el apocalipsis Pero Sí Para aquellos que no tienen A Cristo No lo lean a las 12 de la noche Porque usted puede salir Con un paro cardíaco O quizás lo haga A acercarse más a Dios Es más Léelo Léelo Apocalipsis Que después te voy a decir No 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 Para que no puedas dormir Lo mejor que puedes hacer Es acercarte a una iglesia A una congregación de fe En este caso Si te acercas en el área De la Casa de Cielos Abiertos Es allí Con unos líderes Con los pastores Y nosotros Te podamos Asesorar Y disipular Y entonces Introducirte En todo esto ¿Qué pasa? Volviendo a Bitcoin Aterrizamos ¿Verdad? Pero así son los podcasts Los podcasts Tú pega a hablar Como un viaje ¿Verdad? Sí porque Es una conversación Pero todo tiene que ver Exacto Esto no es radio Esto es podcast Podemos hablar Y volvemos a caer ¿Y qué es Bitcoin Cristian? ¿Tú qué tienes? ¿Usted qué tiene conocimiento? Yo voy a tener que cambiar Yo creo que yo estoy alérgico Yo me puse esta gorrita hoy Porque yo creo que yo estoy alérgico A la gomilla esta Porque ya me dio otra vez Bitcoin Pero Yo me la la veo Pero baje de allá arriba Sí Ok Ok Voy Voy a concentrarme Concentration Que somos humanoides Ok 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 Voy a empezar Voy a empezar Voy a empezar Bitcoin es el nombre De una criptomoneda Y primero tenemos que empezar A definir ¿Qué es una criptomoneda? Una criptomoneda Es un activo digital En el mundo de la finanza Un activo es Un instrumento financiero ¿Verdad? Un activo es algo que tiene valor Por eso es que se llama activo Un activo pero es intangible Es digital Es una moneda digital Vamos Es que quería ser Muy profético Pero no Vamos a Vamos a Robichuela Es una moneda digital Una moneda digital Que su precio lo determina La oferta Y la demanda Ahí está un poquito De economía Pero pues como todo Como todo Mientras más escasez Hay de las cosas ¿Verdad? Como los diseñadores Que hacen más que 10 Nada más para todo el mundo Pues sabes que En Ebay Igual lo que pasa con los muchachos Mejor los jóvenes Lo entienden más claro Las Yeezy Que donan las Yeezy De 300 pesos Las Yeezy Que son los Los tenis estos bien caros ¿Pero por qué? Porque la oferta y la demanda Porque hay más oferta Que demanda Y hay exclusividad ¿Verdad? Y hay posicionamiento Pues lo mismo Mientras más Más gente Quiera comprar eso Pues más sube el valor O lo determina Entonces una criptomoneda Está respaldada Por uno La confidencialidad Y en el caso de Bitcoin La descentralización Esto es un tema Que es muy Profundo Para explicarlo Pero la ventaja De lo que Los defensores De esta criptodivisa O de esta criptomoneda ¿Verdad? Defienden Es que el Bitcoin Es un Un activo digital Que está Descentralizado De cualquier gobierno ¿Vieron que ciencia? Que no Lo manipula Ni lo controla Ni pertenece Ni lo tampoco Como no lo controla No lo puede manipular Pero tampoco Lo puede regular ¿Verdad? De manera De manipularlo El gobierno Por eso es que Es descentralizado Sí Y tú dices Pues eso es bien loco Porque si no Lo respalda el gobierno Entonces Cualquiera se puede meter ahí Quien tiene control Exacto Pero lo que pasa Es que eso fue Un código matemático Que se hizo Volvemos al algoritmo Oye Esto nos persigue Vamos a ver si cambiamos El tema Porque el escape Va a ser el algoritmo ¿No? ¿A qué me le pongan? No, no Es un algoritmo En donde hay Una codificación matemática Donde se hacen Unas transacciones Con el poder De una computadora Y ahí es donde Muchas computadoras Alrededor del mundo Están haciendo Esas transacciones Para que eso se dé ¿Qué pasa? Que es descentralizado Lo importante es Uno Detalle uno Que es descentralizado Dos Que ningún gobierno Lo puede controlar Porque es Inhaqueable No sé Porque está encriptado Imagínate Encriptado está La información de la CIA Incriptado está Muchas cosas Que solamente Una máquina Que sea Con un poder Quantum Puede hacer Eso Y esa máquina Todavía no existe Que si un futuro Puede pasar Pues sí Puede pasar un futuro Para que puedan Hackear Pero Desde el 2011 Que se creó Por un anónimo Eso es otro misterio Porque tampoco se sabe Es que supuestamente Este personaje Se llama Satoshi Nakamoto Y no es el mentor De Motorola Ni tampoco De las motos No, no, no Es Satoshi Nakamoto Fue el supuesto creador No se sabe Porque no Exacto No hay nadie Que diga Soy yo el creador Él lo creó Tiró un comunicado En la web Con un white paper Que es lo que le llaman Un papel blanco Como si fuera Un manual de instrucciones Entonces cuando tú compras Cualquier cosita Que te trae Como un folletito Un white paper Ahí están las instrucciones Y yo soy Satoshi Nakamoto Quien lo cree Pero puedo ser Un grupo de personas Exacto Pudo ser Hay compiladores Que dicen que fue El mismo gobierno Para después Poder tener Tu información Como que desviar La atención Para introducir la gente Para entonces Después ellos Sí porque el dólar Está vendiendo valor Exacto Pero eso es otro tema De economía Viste A Maydi quiere Como que me la aportan Un granito Pero ella se Pero déjeme Déjeme aportar No pero es cierto Es cierto De lo que sé Sí Así te digo yo Pero que pasa En que la vida Tiene que ver con esto Tengo una pregunta Ok Hágame en pregunta Porque las mismas preguntas Que ustedes tienen Son las que la gente Tiene allí Tengo una pregunta Entonces ¿Acaso todas estas monedas Fueron creadas Porque pues Se prevé Que el dólar americano ¿Verdad? O el dólar va Va de caída Y ahí surgieron Esas monedas O esas monedas Llevan ¿Cuánto tiempo llevan? Bueno Yo creo que El primer bitcoin Que salió O la primera ocasión Creo que Fue en el 2009 En el 2009 De 11 años Y varía fracciones De centavos Y hoy día Estaba cotizando Sobre los 50 60 mil dólares Un solo bitcoin Hay una historia Bien peculiar Y ahí es donde Vamos a entrar a la vida Ahora Pero para que la gente Se ve Tenga curiosidad Tengo una perspectiva De esto Hay una historia Bien peculiar Que creo que Para el 2011 Creo que valía 30 centavos O una cosa así O centavos No me acuerdo Era centavería Y una persona Compró una pizza Personal Por 50 Mil bitcoin Y le llaman La pizza más cara del mundo Porque obviamente En aquel momento Valía fracciones de centavos Pero hoy Cada bitcoin Está sobre los 50 mil dólares Imagínate 50 mil Por 50 mil Haga la matemática Son miles de millones De dólares Que Yo me imagino Que ese tipo Todavía está arrancándose Los pelos Diciendo ¿Por qué me compré la pizza? Nunca va a volver A comer pizza Tú sabes Cómo le pasó Como Al que vendió Su primogenitura Es Saúl A Saúl Por un plato De lenteja Aquel tiene que arrancarse Los pelos Como en Saúl Se tiene que estar arrancando Los pelos Y Saúl era pelú Ah 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 Es Saúl era pelú Sí Era pelú Sí Lea Biblia Hermano Oye Usted se mire De todos los chistes bíblicos Porque usted no lee Biblia Si usted lee Biblia Usted dice que cuando ¿Verdad? Los pelos Los brazos Tiene pelú Me meto con esto Gracias señor Ay señor Me relajaron ahorita Este Wow Eso es fuerte enviado ¿Qué pasa? ¿Alguna otra pregunta? Antes de entrar A lo que quiero entrar Yo por lo menos ya Esa es lo que quería Descentralizado ¿Verdad? El poder Donde se Se transacciona Todo son Computadoras De gente privada Es un mundo aparte Es un mundo aparte Usted puede buscar Más información Porque Bitcoin Es la única Moneda digital No Esa fue la prionera Y ahora hay sobre más de Prionera La prionera Pero de hecho Pionera Pionera ¿Verdad? Ahora hay sobre 5 mil criptomonedas Y siguen saliendo Pero si el motivo De My Delice Contentándole tu pregunta Es querer descentralizar La economía De un gobierno Porque pues con todo esto El gobierno cada vez Le da print El valor cada vez Del dinero Cada vez Se llama inflación Exacto En economía se llama inflación Cuando tú Cada vez que tú Imprimes dinero Y lo pones a rodar En la economía Eso se llama Eso tiene un efecto Inflacionario Donde cada Donde cada vez La moneda Pierde más Más valor ¿Por qué? Porque a la gente Tener más poder adquisitivo Para comprar Más demanda Van a haber Por los productos Por ejemplo Si antes tú No te podías comprar Un plasma De 60 pulgadas HD Roku Con todos los muñecos Habidos y para ver Con un home theater Con los chavos Del puja O con los chavos De Biden O con The Tron ¿Verdad? Pues ahora me los puedo comprar Pero ahora Todo el mundo Se lo puede comprar Antes nadie Se lo podía comprar Ahora todo el mundo Se lo puede comprar ¿Y qué pasa? Se vaciaron las tiendas ¿Y qué pasa? Pues al vaciarse las tiendas Necesitan más mercancía ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Para que los productos Sigan estando en las tiendas Tienen que aumentar Los productos Para que vuelva La elite A comprarlos nuevamente Nada más El que tenga Mayor poder adquisitivo Por eso es que los precios Cada vez suben más Y con este De parra de dinero Que ha dado Ustedes van a ver Voy imprimiendo chavos Todo lo que Sí porque Ya todo el mundo Va a estar con chavos Y si todo el mundo Va a estar con chavos Todo el mundo Puede comprar todo Otra vez Y entonces las cosas Tienen que subir de precio Para que solamente Una u otra persona Pueda comprarla Porque si no se acaban Y entonces ¿Qué hace? El mercado se aprovecha Porque más margen De ganancia Le puedo sacar a algo Que me costó un peso hacerlo Yo lo vendía en unos 50 Pero ahora como automóvil Tienen chavos Lo vendían en unos 50 Porque lo están pagando La gente lo está pagando Sí Pero lo mismo pasa Eso Ahí te di Una pequeña Clasecita De macroeconomía Pero es para que usted Entienda Sustán Una u otra pregunta Iba a decir algo Que es interesante Porque entonces se ve Que ese tipo de moneda Se vuelve autónoma Porque entonces Así el gobierno No puede tener control Ni colocar sus propias leyes En la misma moneda Es como un escape Es como un escape Es como un escape Del sistema financiero De los bancos De que te quieren imponer Esta tasa de interés De lo que siempre hemos conocido Del control Del control normal Es como una anarquía económica Una anarquía económica O una rebelión económica Económica Exactamente Un nuevo Reset económico Pero 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 Un nuevo reset económico Pero Pero De la gente Donde No hay un ente Que lo controle Sino que el mismo mercado Es quien decide Qué hacer con ello Y una comunidad Exacto Y es bien interesante Ok Vamos a ver ahora Lo que quiero decir Ahora Como lo asociamos A la palabra De la Biblia Si porque Ahora es que Alguien que lea El versículo Donde dice Volvemos a Juan En la isla de Patmos Usted tiene que leer Apocalipsis Donde dice ¿Qué es lo que dice? Voy a leer Apocalipsis ¿Dónde entra esto aquí? Trece 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 No Trece Trece Diecisiete Prionero Este Y nadie Podrá comprar Ni vender Si no Tenía la marca O el nombre Del monstruo O el número De su nombre O sea Estamos hablando De la bestia Y estamos hablando Uno de economía Ahí hay un detalle Exacto Estamos hablando De compra Y venta Compra y venta Es un intercambio De mercado No Y tú mencionaste Algo importante Porque mencionaste En ciertas situaciones Que se puedan comprar Pero aquí Habla de que no se puede Comprar ni vender No Si Que estés marcado Exacto Sin que estés En ese sistema Y entonces Aquí está hablando De que ese tipo De moneda O lo que sea Que sea En ese momento Va a solucionar Casi todas Las problemáticas Que el ser humano Tenga hoy día Sí Porque compra y vende Exacto Puede sobrevivir Lo interesante Es que si tú Analizas lo que estamos Hablando Bitcoin no está ahí No No Porque Bitcoin Es descentralizado Ajá No hay un ente Ni un gobierno Ni una bestia Ni un sistema Que lo controla Y ahí hay un sistema Que tiene control O sea Que a largo plazo Esto es un análisis profundo Que para los seguidores Verdad Si usted encontró Este podcast En el algoritmo Volvemos al algoritmo El escape algorítmico Volvemos al algoritmo Si a usted le salió Este podcast Y usted está escuchando esto Porque usted Es interesador del tema De Bitcoin Porque así lo va a tener En el En el En el En la plantilla Esto es Estamos dando Un Una predicción De Bitcoin Aquí estamos entrando Pero bíblica Mira esto Yo creo que esto Esto es histórico Hermano Dios mío Yo creo que esto No aparece En las redes sociales Yo no la he encontrado Y yo he estudiado Bitcoin Yo llevo estudiando Bitcoin Yo me acuerdo Cuando discurse Primeramente de Bitcoin Fue en la universidad Cuando esto apenas había empezado Wow Chacho Tu hubiese Tu hubiese Millonado Pero también Lo interesante Si hubiese comprado A peso Pero también Lo interesante De esto es Pero no 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 lo he escuchado Esa predicción Pero déjame Déjame terminar Esta predicción Porque aquí es donde Se separan los niños De los hombres Ahí está la cafeína Trabajando Otro café Mira esta predicción Del Bitcoin Quiere decir Volvemos a aterrizar De eso cumplirse Que estamos Nosotros como cristianos 100% Que cada No hay ni una Jota ni una tilde Que de esa palabra No se cumpla El Bitcoin Va a ser ilegal Va a ser baneado Por la bestia Y por su economía Sí Al final y al cabo Lo van a abanear No va a existir No Ah Los defensores del Bitcoin Me van a escribir ahí ¡Blafemo! No Hermano Amigo Hermano Si te convierte a Cristo hoy Dios te está llamando Según lo que dice ahí La transaccionalidad Va a estar Sumamente centralizada Al nivel Que el que no esté En ese sistema En esa economía No va a poder Transaccionar O sea Que en una mitad Mirada a futuro Bitcoin La moneda de Bitcoin Como la conocemos hoy día Va a ser ilegalizada Porque no va a estar Dentro del sistema Ahora Criptomonedas Lo más seguro Si sea una criptomoneda Una criptomoneda De la bestia Una criptomoneda Del sistema Controlada por el sistema Exacto O sea que El concepto de criptomoneda Que viaja a través De una tecnología Que se llama Blockchain Apúntalo ahí Si no la escucho No voy a entrar en ese tema Porque si no Hacemos una serie De blockchain Blockchain es como si Tú Vaya a resumirlo En un minuto Blockchain En la tecnología De todas estas criptomonedas ¿Cómo operan? Como en un cartapacio ¿Verdad? Como en un Chequeese una libreta Y usted va a apuntarle Las transacciones Este bolígrafo Se lo vendía a Surtán Vendido a Surtán Con la dirección 03437Z Mañana tú lo Vendiste para adelante Surtán Se lo vendió A fulano Pero todo es anónimo Porque no se conoce Esa es otra ventaja Que es anónimo Las transacciones son anónimas Lo que se ve Es el número de cartera Y el número de transacción Y ahí Sucesivamente En ese cuaderno digital Se están grabando Todos los contratos Todas las transacciones Así es que opera La criptomoneda Es que opera La blockchain Que imagínese Si esto no es la introducción A ese sistema La tecnología De blockchain No es la introducción A ese sistema Que el sistema Va a poder rastrear Todas las transacciones En ese cuaderno Infinito En esa base De datos Infinita Eso va a ser Como una hoja de Excel Con todos los datos Quién vendió Quién A quién se vendió En cuánto se vendió Mire la magnitud de esto Porque hace dos mil años Esta gente no entendía eso Obviamente Juan estaba Estaba recibiendo Lo que venía del cielo Pero hoy Con la tecnología que tenemos hoy Con lo que te estoy explicando Hoy sí tiene explicación Igualmente cuando te dicen Que no podrás comprar ni vender Si no tienes el sello de la bestia No estás en ese En ese sistema Incrustado Y también donde Donde se te implantará La marca O el sello En tu mano O en tu frente ¿Verdad? Y que Y que no solamente eso Y que el que esté sellado Podrá huir Y no podrá huir Porque lo encontrarán Donde quiera que tú te metas Hace dos mil años Tú decías Bueno yo no sé Pues serán que los demonios Te van a perseguir Y los demonios Le van a decir A los soldados Mira Gustavo El tipo escondido Pero yo Si la imaginación Pues que bueno Como las películas Ah si yo pensaba Cuando era niño Mira Cuando yo era niño Yo te digo una cosa Cuando yo era niño Yo pensaba así Pero como rato Yo me ponía a imaginar Ocho Estoy torando nueve años Porque nos imaginábamos Que íbamos a llegar hasta aquí Ahora mismo Claro Yo creo que ustedes Me escriban en los comentarios Como era que usted se imaginaba Ese evento del apocalipsis Donde la gente se escondía Y la iban a encontrar Escriba Escriba No sigan mirando Y escriba por favor Escriba Escriba ahí Mira yo me lo imaginaba así Pero ahora Con esta tecnología Ya usted sabe Que por GPS Te encuentran Ah el celular No porque el celular Yo la apago Y lo dejo en casa Lo rompo Y me voy Pero un chip Eso es un internet 24-7 Un sim card Mira un sim card metido Ahí En satélite Toda tu información Usted puede ir a lo profundo del mar Allá a bucear Ahí está Ahí está No hay break Tienes que arrancar Y si te arranca No vas a poder comprar ni vender Si te lo dice ahí Te mueres de hambre Exacto Porque ahí está tu cuenta de banco Ahí está todo Tu seguro social Tu cuenta Vas a viajar Y vas a ir al hospital Sultán Martínez Está de dar adhesivo Pam, 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 pam Ok Ciudadanos De dónde Pasaporte A los sitios que ha viajado Las últimas compras Que has tuvido No tienes privacidad Y esta tecnología Que estamos viendo hoy Lo de la temperatura Estamos quedándonos sin No tienes que tomar la temperatura O en la mano Ah, sí O en la frente Ah, exacto Que es lo que estamos viviendo hoy El acondicionamiento Ya te están preparando Exacto Miren ese History ¿Eh? ¿Ah? History ¿Eh? ¿Cómo que le llaman a las cosas Que son como Curiosas? History Easter eggs Easter eggs Sí, Easter eggs ¿Combina con lo que estoy diciendo? Es un Easter egg Es un Easter egg Sí, sí Sí, porque son con cosas Ahora es que empezamos en inglés Esto, esto es What? What? Porque está acá la pito It's very What? Sí, porque son cosas Que son detalles Que uno no se da cuenta Pero están ahí Están ahí Que cuando uno Los busca en la Biblia Hacen sentido Hacen sentido Y los machean Te están acondicionando Porque cuando tú entras A una Pam La frente O la mano Exacto Mira a ver si el sistema No te está acondicionando Así que usted escape Escape del sistema Escape por tu vida Oye, y está hablando Algo bien interesante Y hablaste de la pistola En la frente No, ni me acuerdo Así que usted dale para atrás Y si usted se acuerda Escríbalo ahí Escríbalo ahí Ah, ya me acordé Ya me acordé Guau Guau, guau, guau La cafeína Esto es profundo Esto es profundo Mira, no, no Deja el vacilo Voy a ir a vacilo Orden, orden Orden en la sala Spiderman Spiderman con Y su super Para derecho Ese anuncio Claro Mira, vamos a Vamos a Vamos a orar Eso no es lo que iba a decir Dios mío No, mira Mira Lo que quería decir era Que si te lo arranca Por ejemplo Yo no quiero pertenecer al sistema Me está persiguiendo Que no puedes comprar Te moriste de hambre No hay transaccionalidad Y saben que ahí volvemos a lo del transhumanismo también Ay, no, otra vez Dios mío Pero qué cojo Digo, son estos Gente, si usted quiere el transhumanismo Tiene que escribirlo ahí No, no, pero es cierto Es cierto Es parte Es parte del transhumanismo Todo eso es parte de la misma agenda Exacto Así que nosotros en el escape de podcast Hicimos Mira, mira a esa gente Son tan hermosas Dile que le dé like Dale así Muy bien De like, por favor Suscríbete Suscríbete Compártelo Compártelo Porque Bitcoin será La moneda de transacción En la marca de la bestia Según lo que nosotros tenemos Con la información de hoy en día Imposible Porque es descentralizado Y la moneda de la bestia Va a ser centralizada Donde tendrán el control De cada transacción De cada centavo Si se llama centavo En esa moneda De el nuevo Orden mundial Que es una agenda Que ya está escrita Y está planificado Un solo gobierno Una sola economía Un solo sistema Donde Y lo puede buscar así Y así está escrito Ya esa gente está escrita Y no es compilación Está escrita públicamente Donde la propiedad privada No va a existir Pero usted va a ser Más feliz No va a haber privacidad Pero usted va a ser Más feliz Yo espero Y estoy convencido 100% convencido De que antes Que esto Sea manifestado En el mundo entero Nuestro Redentor Suene la trompeta Y nos elevemos Y nos encontremos Cuegos en el aire Y la Y la La iglesia de Jesucristo Aquellos que creemos En esta redención Desaparezca de esta tierra En un abrir y cerrar de ojos Como se nos ha sido prometido Y véanlo Y véanlo Como lo dije En un podcast anterior Que la excusa Y la justificación Y la explicación De esta gente Que desapareció Ah se lo llevaron Los extraterrestres Se lo llevaron Los ovnis Nos quedamos aquí Pero usted se va a acordar Dios no lo quiera Que usted se quede Y se acuerda De este podcast Cuando unos muchachos Le dijeron Y le predicaron Que Cristo Viene Y viene ya Pero no nos busques Aquí en el disco No nos busques Ya no va a haber podcast Ya Y va a haber un factor común Que era que Todos los que desaparecieron Eran cristianos Y se va a acordar De estas palabras Así que El tiempo es ahora No es mañana Porque dice que la Biblia Que Jesús vendrá A buscar a su pueblo Como ladrón en la noche Y el ladrón no avisa Cuando va a llegar No avisa cuando Va a llegar Va a atracar Y va a ser En un instante Como un abrir Y cerrar de ojos Pestañe Pestañe Ya Me fui No fuimos Si nos desaparecemos ahora Es que Usted se quedó Usted salga corriendo Tira el celular El momento es ahora Es ahora Así que Nosotros le invitamos A que usted se decita A Casa de Cielos Abiertos Usted es Casa de Cielos Abiertos Channel El canal de YouTube Casa de Cielos Abiertos Una casa de propósito y destino Usted tiene que hacer cita Los martes Los jueves Último Y primer Primer y último viernes De cada mes A las 7 de la noche Y los domingos A las 10 de la mañana En nuestro servicio de adoración Y de una palabra Que usted pueda salir Edificado Transformado Y Trans Sisionado En lo eterno Así que Y lo último viernes De cada mes En las noches de escape Esto es el escape Podcast Nosotros lo esperamos En las noches De escape Presencial Presencial Exacto Noches de escape Allí Por eso que es noche De escape Escape podcast Noche de escape Es presencial Y no se transmite hermano Usted está perdiendo Una administración Súper buena Súper buena Donde Dios Dios Literalmente Marcará Un antes Y un después El tiempo es ahora Así que Arrepiéntete No sea corrupto No sea perverso Dile que no al sistema Y únete Al sistema Y al reino de los cielos Sultán ¿Tú quieres decir algo? Este Que iba a mencionar Que tal vez El bitcoin Obviamente No es Lo de la marca La bestia Ni nada Pero es un tipo De proyecto Donde ellos Tal vez se inspiraron Para en un futuro Mejorar Y hacer Lo que es la marca La bestia Es un proyecto Principal Que tal vez No fue tan bueno Pero entonces Cuando hacen El de la marca La bestia Va a ser Más avanzado Y perfeccionado Perfeccionado Y centralizado Donde ellos van a poner control Y dicen Ah pues Los gobiernos Si quieren Lo ilegalizan mañana En 1930 Para que 1930 1920 Para los que no sabían El oro físico El oro Lo ilegalizaron En Estados Unidos En propiedad privada Privada Enviaron En propiedad Esto se acabó En propiedad Espérate Tengo hashi Ahora La propiedad Privada Del oro La propiedad Privada Es que tengo que Articular Bien Para que las palabras Me salgan Porque quiero decir Si Oye Aquí no dan ni agua En este En este podcast Aquí no El presupuesto Se acabó Gente Lo que quiera Ni el sorbito Está bueno Un canelita ¿Verdad? Está bueno Mira En este podcast Lo que hacen es quejarse Yo no voy para darle café Aquí lo que dan es café Café nada más Esa gente no entendió Lo que yo dije Vas a tener que darle Tú sabes que al video Le puedes poner El 20 025 menos Tienes que darle Para atrás No ponerlo en cámara lenta Entonces Para que lo puedan entender Mira yo me perdí ahora Me perdí bien brutal Estás hablando Del valor del oro En aquel video Ah verdad Gracias Wiki Sultan Wiki Sultan En la casa Ok Volvemos Es que Mayerly Me vaciló En los años 30 En los años 30 En los años 20 Voy a hablar despacio Voy a hablar bajito Oye se escucha como bien ¿Verdad? Si Como que la gente Me va a prestar atención ahora Usted como que Me va a prestar más atención Porque puede ser Un secreto En el 1920 1930 Bueno El oro No se ría El oro como propiedad Privada Física Usted no podía ser Portador de oro Porque el gobierno De los Estados Unidos De América Lo baneó Lo ilegalizó El oro solamente Lo podía tener el gobierno El oro fue ilegal Tú tener una moneda de oro Era ilegal Asimismo como Lo hicieron con el oro El inversionista Bien famoso Que se llama Rey Dalio Dice que también Es posible que también Lo hagan con el Bitcoin Porque no tienen control Porque es un ente Descentralizado Así que contestando A su pregunta De los 74 mil Bitcoins O Satoshis Nakamoto ¿El Bitcoin Será la moneda de la bestia? Rotundamente no No Negativo Pero si Es el acondicionamiento Y el principio De las criptomonedas Y donde la bestia Y el anticristo Utilizando esa tecnología Del blockchain Podrá desarrollar Su moneda Centralizada Obteniendo el mayor control posible Porque eso se lo facilita Esa tecnología Así que gente Este tema Ha sido bien Es un tema Bien interesante Es bien pesado My Delice Necesita otro café Enviaron Los High Lashes Lo están haciendo así ya Ya se están Porque Pero es para aquellos Que le atrae este tema Pues le dieron click Y se han divertido mucho Y han aprendido un poco Acerca de Toda esta tendencia Y toda esta locura Aprende de todo un poco Quizá no es que te tengas Que mega adentrar en eso Pero Mujeres sumen De lo que pues Y lo más importante Como a iglesia Como Como O sea Decimos con nosotros Como iglesia Porque esto Nos tenemos que preocupar Al ver todas estas noticias Mira esto La marca de la bestia No señor Esto puede ser Este es el génesis Para eso Pero que es lo que nos dice esto Como estaba diciendo ahorita Esto es una antesala Diciendo que ya la tecnología Está desarrollada Y el camino está listo Este es el tiempo Del Juan el Bautista Para el anticristo Literalmente Estas son las señales Que anuncian Como voz en el desierto Profético de hoy No de Cristo Sino que De la manifestación Del anticristo Pero también Una antesala Que también nos dice Simultáneamente Que antes de la manifestación Del anticristo Hay una voz profética En el desierto Que son las señales Que estamos viendo Donde nos dicen Que Cristo Viene y viene ya A esto no le queda Mucho Señora A esto Las décadas Se pueden contar Con las manos De los dedos Literal Las décadas De lo que nos quedan Y nos sobran Nadie sabe el día Ni la hora Todos los ojos lo verán Dicen Ni el día Ni la hora Nadie lo sabrá Pero viene en una nube Todos los ojos lo verán Le verán Le verán Todo ojo le verán Todo ojo le verán Así que Si usted no se quiere Perder ese acontecimiento Arranque para Casa de Cielos Abiertos Y escape Hacia el reino De los cielos Bueno mi gente Ay Mira Bitcoin Será Será la bestia Será el anticristo Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Que nos vamos gente Nosotros les esperamos En Casa de Cielos Abiertos Suscríbete a este canal Todos los miércoles A las 10 de la noche El escape De podcast En Casa de Cielos Abiertos Channel Suscríbete a este canal Si no te has suscrito Eres un profeta Un bendecido de Dios Nos veremos Hasta la próxima mi gente Un abrazo Hasta la próxima Dele like Dele like Díselo Dele like Dele like Dele like ¡Suscríbete!